Hola, somos Gastronomía Perú. En esta oportunidad hemos hecho la fabricación de una caja china 4 en 1 que se da para Inglaterra. Este producto es para unos clientes Juan y Miguel. Ellos me contactan a través también de las redes sociales y empezamos un diálogo. Juan me indica, ¿no? Víctor deseo adquirir tu producto. Mira, yo tengo conocimiento y empieza a contar un poco su historia. Yo radico en Inglaterra ya a buen tiempo, tengo mi capital ahorrada y he visto por ahí que tú también haces productos para exportación. Sí, le comento un poquito, ¿no? De lo que hacemos y los productos multifacéticos fuera de lo común que también fabricamos, ¿no? No, no, sí. Y Juan me va comentando, ¿no? Tú sabes que abrir o aperturar un restaurante donde el extranjero es demasiado carísimo, ¿no? Y es ahí donde que entras, entras a tallar tú. Porque el producto que tú tienes es como que yo tengo una parrilla y esto lo puedo tener afuera de mi jardín o mi garaje. Y si bien es cierto, siempre hay amistades, ¿no? Porque como se dice, el peruano se las busca, se las va a buscar siempre. Y como yo ya tengo conocimientos de cocina, yo a veces hago un asado, un arroz con pato, un arroz con pollo. Y también por ahí hago también, hay rosticeros que también, pero rosticeros chicos, me dice, hago un poquito a la brasa y eso de ahí a mi hermano le fascina, me dice. A mis vecinos, siempre hay amistades en las que, si es rico, como se dice, viene. Y es ahí donde yo quiero entrar a tallar. Bueno, porque si bien es cierto, aparturar un restaurante del extranjero es muy carísimo, demasiado carísimo. Para que tengan idea, más o menos, de 100 para arriba, fuera de los permisos que te piden, ¿no? No es como, como el Perú, que lógicamente sí se puede manejar o alguna vez le sacamos la vuelta a los permisos. No, no, del extranjero es muy diferente, me dice. Y es por eso que hay tu máquina entre a tallar. Porque hornos polleros a casi hay, me dice, en Inglaterra. Abundan, me dice. El tema está en que tengas el dinero y tengas los permisos, todo lo que te piden, el papel leo completo. Es por eso que a mí se me ha metido la cabeza tu producto y quiero entrar a diatallar contigo. Yo estoy yendo a Perú dentro de tres meses. Apenas llegue yo te voy a contactar. Muy aparte también voy a hacer otros temas, pero yo ya estoy hablando acá con mi hermano Miguel, que él también tiene conocimiento de esto. Y le digo, Miguel, se me ha metido este idea en la cabeza y vamos, mi hermano. Como se dice, si no lo intentamos, no sabemos si va o no va. Y en muchos de los casos, ese producto para mí me sirve para qué. Pero la idea es llevar y presentar y ver cómo se dice, ¿no? Si esto, dada la hora, mi hermano, yo ya estoy acá por más. Pero la idea es ver, llevarlo y también ver la ruta, cómo lo vamos a llevar, ¿no? Ya. Llegó el día, ellos vinieron, justo llegan, recibieron llamadas. Víctor, soy tal. Digo, ¿de qué tema, no? Porque no me acordaba. Tantas personas con las que hablo el día. Soy de este tema, es Inglaterra. Ah, ya me acordé, más o menos. Ya, pásame tu ubicación, te caigo donde el taller. Justo vino con su hermano Miguel. Para eso, Miguel ya tenía conocimientos de algunos equipos de cocina, él no me había comentado eso. O sea, ya sabía más o menos espesores, grosores de acero y todo. Ya, les presento el equipo de trabajo, les dedico, esto va a ser así, asá, el procedimiento de trabajo es el siguiente, ¿están de acuerdo? Sí, entonces vamos para adelante. Y al final de la conversación, Miguel me dice, no, Víctor, todo lo que me has dicho es cierto, me dice, porque yo, yo tengo cocinas, tengo mesas, también tengo planchas, sangucheras, porque también tengo un negocio acá en Barranca. O sea, sé del tema y todo lo que me has dicho tiene sentido. No te lo dije al principio para ver cómo, cómo tú eras honestamente, porque todo lo que nos has dicho desde inicio a fin tiene coherencia y tiene sentido y sobre todo es hacerlo correcto. Así que dale, mi hermano, ya te conozco, me da gusto y vamos, bueno. Acá les presento el video entregándole yo el producto ya, para que ellos ya puedan ver el tema del flete y lo puedan transportar allá, a Inglaterra. Somos Gastronomía Perú, siempre indicando y dando la seriedad y la veracidad de los equipos que fabricamos. Somos especialistas en equipos gastronómicos en general y en equipos totalmente novedosos. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, soy una persona muy directa.